También deben tenerse en cuenta, como propone Daniel Cefay en Cultura Política, que también se deben tener en cuenta los espacios de socialización y sociabilidad, las dinámicas de transmisión y de circulación, la controversia entre familias políticas. Pero, ¿cuáles son entonces los fundamentos ideológicos de la contrarrevolución o de una posible cultura política contrarrevolucionaria? Aunque la genealogía de la contrarrevolución se remonte a la segunda mitad del XVIII y entronque con los textos de crítica a los filósofos, sus escritos fundamentales, aquellos que pasaron a ser referencias del pensamiento contrarrevolucionario europeo fueron, sobre todo, el resultado de una reflexión crítica sobre la revolución francesa. Esto es muy conocido de todos, pero lo creo que hay que recordar siempre. Si los antiguos los trados fueron los percursores de la contrarrevolución, las continuidades entre ambos no deben hacer que se subestime el lugar que la revolución francesa y las revoluciones liberales nacionales ocuparon en su formación. José Agustín de Macedo, Freio Fortunato, Son Boaventura, Gouveia Pinto, Faustín de Madre de Dios, Ávito Bela, son quizá los más conocidos y activos de los contrarrevolucionarios portugueses que pusieron su pluma al servicio de Dom Miguel, construyendo el licencial del discurso contrarrevolucionario. Un discurso formalmente muy violento y cuyos tópicos centrales fueron el ataque a la revolución y a la mozomería. Las componentes principales de este discurso solan ser las siguientes. En primer lugar, la revolución se identificaba con el trastorno del orden político, en el caso de la soberanía nacional, con el trastorno del orden social, con la igualdad civil a la abolición de los privilegios, con el trastorno del orden religioso, liberdad de expresión, y con el ataque a los fundamentos tradicionales de la iglesia. Su legado habría, según este discurso, su legado habría sido fatal. Los nuevos y perniciosos principios de libertad e igualdad y la manía de las revoluciones, porque no por lo que debía ser combatida con todos los medios posibles. Las teorías, las varias teorías sobre los orígenes de la revolución, contemplaban la imagen contrarrevolucionaria de la revolución francesa. La más popular fue la teoría de Baruel. Me excusa porque han cortado el texto. La más popular fue la teoría de Baruel, que todas las revoluciones eran hijas de la mazonería, era el axiomo preferido de la propaganda contrarrevolucionaria. Las tesis de Baruel, como Alé Dupin, Mestre Bonnard sobre la revolución francesa, tuvieron bastante menos eco entre los contrarrevolucionarios portugueses. Por último, la revolución se identificaba con el extranjero. En el caso portugués, la asimilación era fácil. La revolución era extranjera porque el ejemplo venía de fuera y los principios revolucionarios eran considerados arrenos a la índole de los portugueses, como la oposición nacional al invasor francés había aprobado. A las críticas a la revolución se oponía el río y el recurso sistemático a la tradición. Los contrarrevolucionarios oponían el curso natural de las cosas y la obra empírica del tiempo a los imperativos de la razón universal. Sostenían que los sistemas políticos no podían ni debían basarse apenas en la elaboración racional. Por ello, adoptaban por la política histórica en oposición a la política racional. De esta postura derivaban la idealización de la evolución lenta y gradual y la exaltación del pasado y de la tradición. Cuando instaló la revolución de 1820, la cultura política dominante en los círculos que piensan y ocupan el nuevo espacio político que se formó a partir de la década de los 80 del siglo XVIII era el reformismo juz-racionalista. En la cultura del primero liberalismo portugués existían tres tipos de constitucionalismo. Un basado exclusivamente en la soberanía essencial e indivisible de la nación. Un que era el producto de un pacto histórico entre el rey y el reino. Y un tercero, un constitucionalismo otorgado por un soberano que siendo titular exclusivo y libre del poder político acababa por, o era obligado, acabar por acomodarse a los nuevos tiempos concediendo a los súbditos alguna compartición al poder. Las tres constituciones portuguesas corresponden, 22, 26 y 38, corresponden a cada una de estas tres corrientes, así digamos, de constitucionalismo. Los contrarrevolucionarios portugueses se apartaron de esta cultura política del reformismo juz-racionalista. Defendían una monarquía de origen divino, amparándose en las concepciones políticas providencialistas y consideraban la Constitución algo natural y no conseguían ser un pacto entre el rey y el reino, por lo que rechazaban la nueva Constitución, no reconeciendo los poderes constituyentes a las cortes. Pero, como bien sabe, quien ha leído los periódicos y los debates parlamentarios de la época, no eran las grandes teorías de los grandes autores de lo que se alimentaba la opinión pública. En la prensa, en las sociedades patrióticas y en los clubes, en los teatros, en los locales de venda de bebidas, cafés, tavernas, era en donde se divulgaban y simplificaban las teorías políticas en donde se discutía sobre política. La prensa fue uno de los medios de difusión del nuevo vocabulario político y también una arma de combate político. Las publicaciones periódicas y los panfletos, tal y cual como en el Teatro de la Cuisia, habían sido ya instrumentos activos de la lucha política en el contexto de la guerra peninsular. Después, con la revolución y tras las nuevas formas de legitimación del poder introduzidas por el liberalismo, el conflito dinástico... ¿Cuándo instaló la revolución? Después, con la revolución, tuvo lugar la verdadera erupción de la prensa. En el bando contrarrevolucionario, el ataque violento al liberalismo y sus representantes a través de la prensa comenzó ya en 1821, pero fue a partir de finales de 1822, tras el juramento de la Constitución y en 1923, con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis en España, cuando se multiplicaron los periódicos y panfletos contrarrevolucionarios. Los periodos más activos y con mayor número de títulos de la prensa contrarrevolucionaria fueron precisamente en 1823 y 1828. A partir de 1927, pero sobre todo en el año siguiente, los periódicos defendieron la legitimidad de Don Miguel y construyeron una imagen del enemigo. Tras la aclamación de Don Miguel, hubo una queda drástica de las publicaciones de periódicos. Se volvieron innecesarios. Algunos contrarrevolucionarios consideraban que su circulación era peligrosa y la censura actuó. Con todo, el dispositivo se puso en funcionamiento de nuevo, aunque con menor intensidad, en los momentos en que el régimen estuvo en peligro. En 1831, en respuesta a los cambios en la coyuntura política europea, el caso Rosán y la abdicación del rey Pedro en Brasil, o entre 1932 y 1933, durante la guerra civil, para incitar a la defensa de Don Miguel y levantar la moral de las tropas. En esencia, se transformaron en un instrumento del gobierno contrarrevolucionario. Por ejemplo, el desengano de José Agustín de Macedo, publicado en 1930 y 1931, tuvo tirada de 4.000 ejemplares y fue publicado por la imprensa régia. Todo ello se traduce en que, por un lado, los contrarrevolucionarios criticaban severamente la libertad de prensa y defendían la censura. Mientras, por otro, se involucraron en la creación de una verdadera literatura de combate, publicando folhetos y una prensa contrarrevolucionaria numerosa y muy activa. Tal y cual, como el Visconde de Santarán explicó a Don Miguel, los pueblos se habían habituado a las fórmulas que adotaron durante la Revolución. Otro elemento moderno de la política contrarrevolucionaria, además de la prensa, fue el discurso de perfil protonacionalista y de apelo a la movilización popular. Tras la guerra peninsular y tras las nuevas formas de legitimación de poder introducidas por el liberalismo, el conflicto dinástico no podía resolverse apenas con recurso a los mecanismos tradicionales de identidad colectiva, la religión, el rey. Por ello, los miguelistas tuvieron que transformar el recién creado patriotismo revolucionario en un patriotismo contrarrevolucionario. Ahora, ya no se trata de una cuestión de derechos de príncipe, se trata de la propia existencia de la nación, se decía en la Gazeta Oficial en 1932. Para ello, se apropiaron de la memoria del protonacionalismo antifrancés del periodo de las invasiones, identificaron a los liberales con los franceses, invertieron los términos del patriotismo revolucionario que asociaba a los amigos de la patria con los amigos de la constitución y construyeron un discurso destinado a funcionar como instrumento de movilización de los campesinos y de los grupos populares urbanos en la lucha contra el liberalismo. La patria se presentó como una comunidad definida sobre todo por oposición, permanentemente amenazada por la absoluta maldad de sus enemigos, argumento que más tarde las ideologías totalitarias desarrollarían. Con la llegada al poder de Miguel, los espacios públicos de sociabilidad de las élites quase desaparecieron. Las dificultades para estudiar las prácticas sociales en este periodo son aún mayores, pues el miedo a las denuncias llevó a aquellos que formaban parte de esta nueva vida social y que permaneceron en el reino a ser prudentes en la vida pública. La Asamblea Portuguesa, por ejemplo, nombre portugués de un clube de la élite, se ressentió del nuevo orden instaurado en 1828. Ya ese mismo año, tras la llegada de Don Miguel, se vio afectada por la vigilancia y la represión a los liberales. Se sabe que el número de socios disminuyó, que a los bailes comenzaron a asistir menos personas y que los ingresos disminuyeron considerablemente. Cerró en 1831 y hasta 1935 no aparecería un nuevo clube recreativo para las élites. En cuanto a la ópera, el Teatro de San Carlos puso en escena la última pieza completa en octubre de 1928, el día de cumpleaños de Don Miguel. En 1929 hubo algunos espectáculos, pero, y tal como sucedió en España en el periodo de la restauración de Fernando VII, la censura fue drástica y trató de acabar con el teatro como fuente de adoctrinamiento político. Es probable que la programación en el teatro portugués haya tendido también a incluir piezas históricas, comedias subaclásicas, piezas cortas de El Río al Rey y sátiras antinapoleónicas. La correspondencia de negociantes de esta época, en ella se puede leer que Lisboa estaba sumergida a una tristeza terrible debido a la falta de diversiones. Sin el sol Carlos, casi sin la asamblea extranjera, el club, casi sin sociedades. Restaban apenas las veladas en casa de Quintela y del consul francés. Dom Miguel, quien en Viena entre 1924 y 1927 había asistido frequentemente a los espectáculos de ópera alemana y en exilio en Italia había ido regularmente al teatro, no visitó durante su reinado los nuevos espacos de sociabilidad pública. Las celebraciones públicas comemorativas durante su reinado se centraban en las misas solenes con Tedeu, los desfiles y los hinos militares. En el Palacio de Queluz, después en el de Caxias y más tarde en Braga, parece que se retomaron las anteriores costumbres sociales más centradas en actividades más tradicionales, serenatas, pases a cabal, los toradas, aunque la información es escasa. Voy a intentar una conclusión. Los miguelistas, como los contrarrevolucionarios españoles y probablemente italianos, participaron de un modo un tanto paradójico, es muy difícil decir, participaron de un modo un tanto paradójico teniendo en cuenta su rechazo doctrinal de los principios ilustrados y liberales en la afirmación de una cultura política moderna assentada en la esfera pública y en la movilización política. A través de la prensa generaron recursos y formas de intervir fuera de la esfera gubernamental y cortesana. Trataron de influir en la política del gobierno y discutieron asuntos de Estado. A través de los discursos divulgados en la prensa, en las pastorales y en las proclamaciones y de la utilización del poder del Estado, crearon un patriotismo contrarrevolucionario que tuvo muchos trazos de nacionalismo populista de derecha a la letra. Mobilizaron al pueblo en pro de su proyecto político. Llamaron a las armas y utilizaron las convocatórias multiduniarias como prueba de legitimidad. Reinventaron viejas fórmulas como del regreso del rey al territorio o la del espectáculo de la presencia física del monarca transformándonos en recurso político destinado a exhibir la soberanía en un periodo en que esta estaba siendo la soberanía rege en un periodo en que esta estaba siendo questionada. Levaron a cabo la construcción de una personalidad carismática para don Miguel. Fueron los responsables de la divulgación y de la permanencia del mito del complot mazónico como explicación de lo que no parecía tener explicación. Nostálgica del pasado, la contrarrevolución no pertencía al pasado. Sus formas de oposición a la revolución eran modernas, si podemos decir. Como punto de partida para la caracterización o una caracterización posible de la cultura política contrarrevolucionaria, me permito proponer los siguientes elementos. Un cuerpo ideológico que rechazaba que la razón tivesse un papel en la organización de la vida social para quien era un cuerpo para quien el individuo no era un ser universal y abstracto, que combatía el individualismo liberal, que consideraba la revolución un fenómeno diabólico producto de las maquinaciones de una secta, la mazonería, que veía en la religión y en la divina providencia el principal pilar de la monarquía y de la sociedad. Segundo elemento, el odio al extranjero en el ámbito de este mismo discurso, alimentado inicialmente por las invasiones francesas y que después identificaría a los liberales con los extranjeros y con los extranjeros. Eso se completó con la continua afirmación del carácter nacional de las instituciones que los liberales pretendían alterar y había un constante intento de identificar los elementos nacionales. En tercer lugar, la cultura política contrarrevolucionaria acentuó la invocación permanente del apoyo popular como factor de legitimación. En cuarto lugar, la movilización popular es apoyada por aquel discurso nacionalista, es apoyada por un patriotismo realístico. Los contrarrevolucionarios no tienen miedo de movilizar al pueblo. Claro, el buen pueblo, pero esa es una otra cuestión. No tienen miedo, como las direcciones, no tienen miedo de movilizar al pueblo. Por otro lado, la cultura política contrarrevolucionaria hace un recurso constante a los lugares y a las formas del debate público revolucionario. un recurso a lo que podríamos decir a los medios de comunicación modernos, lo más importante de lo cual la prensa. Después, hace recurso de las sociabilidades políticas conspirativas, la formación de los clubes en que se planean conspiraciones. No los clubes no conspirativos, pero los clubes conspirativos clandestinos, más o menos clandestinos. Quanto a las sociabilidades culturales de recreo, es más difícil, tenía una cosa con los puntos de interrogación, y ahora vienen los puntos de interrogación. Quanto a las sociabilidades culturales y de recreo, probablemente hace parte de una cultura política contrarrevolucionaria, la defesa revolucionaria de sociedades más tradicionales, romarías, doradas, pero se queda la cuestión más tardía de la segunda mitad, porque yo lo entiendo que esta es una cultura que se va transformando con las temporalidades, hay que tener en cuenta como digo, en el inicio, porque la cultura política tradicional no tiene, también, se adapta, mejor diciendo, se adapta a la cultura de masas nacientes, popular de masas nacientes. También he interrogado si el rechazo de los juramentos de la Constitución son o no un ritual propio de las culturas políticas contrarrevolucionarias. No lo sé, en Portugal, me parece que sí, el cardeal patriarca y los dos bispos rechazaron el juramento de la Constitución en 21, la Carlota Joaquina en 22, y por tanto, parece que se ha tornado una especie de ritual de manifestación pública, de rechazo del juramento de la Constitución y que se hará parte de una cultura, de las prácticas políticas, de una cultura política contrarrevolucionaria. Y, también, interrogado, se hace parte de las prácticas, los golpes y levantamientos sobre lesiones militares en la provincia, más que en la capital, pero no lo sé, sinceramente. De nuevo, ¿podemos hablar de una cultura política contrarrevolucionaria? ¿Serán estos sus elementos? ¿O sería mejor hablar de tradiciones contrarrevolucionarias que constituyeron una sensibilidad política y social, como hacen algunos actores como Jean-Claude Marquardt? ¿La futura cultura política de derechos es su herdera? No lo sé, de hecho, la cuestión para debate. ¿La futura política de derechos es herdera? ¿Heredera? ¿Heredera? Algunos autores como Sternel en su libro sobre les antifilosophies, no me recuerdo de nombre, su libro más reciente hace a esa continuación, de antiilustrados, antirevolucionarios o anticontrarrevolucionarios y las políticas de la cultura de derechos. La existencia de elementos modernos en las culturas políticas contrarrevolucionarias ha sido levantada a muchos años por la droite contra revolucionaria, la droite revolucionaria. Yo lo creo, he defendido en el primer trabajo que he escrito sobre don Miguel, esa componente moderna, algunas componentes que podríamos cualificar de modernas en el legalismo, en la contrarrevolución, pero lo creo que es una cuestión un poco compleja. Muchas gracias y me excusan de esto. Gracias.